muy buenos días cracks vamos a notizar este miércoles el banco de la reserva de australia explorará casos de uso para una cvdc concretamente tienen planes desarrollar un proyecto piloto para explorar los casos de uso y los posibles beneficios económicos de una moneda digital del banco central esta cvdc operará en un entorno aislado o delimitado como indica aquí y éste creará un entorno que separa algunos de los activos financieros del usuario del resto protegiéndolo así de posibles ataques según comentan aquí tomará alrededor de un año completar este proyecto ya en 2020 la reserva de australia anunció su intención de explorar una posible cvdc basada sobre todo en prueba de concepto para emitir un dólar digital tokenizado para su uso en el mercado mayorista pero ahora esta cvdc se aprobará para un uso más en hogares y en empresas y los reguladores de internet chinos han cerrado 12.000 cuentas y 105 sitios web involucrados en el comercio y minería de criptomonedas siguen tomando medidas restrictivas contra todo lo que tiene que ver con divisas virtuales irán hace un pago millonario con bitcoin para la importación de bienes irán ha realizado la primera transacción de importación con pago en criptomonedas en por un valor total de 10 millones de dólares los funcionarios del país dicen que para finales de septiembre las criptomonedas y los contratos inteligentes serán ampliamente utilizados en el comercio exterior con los países objetivos o los países amigos ahora el país está muy limitado en las transacciones en moneda extranjera debido a las sanciones que está sufriendo un caso muy similar como lo de rusia por esta razón el gobierno iraní ha modificado su legislación sobre los activos digitales para permitir el uso de criptomonedas para pagos transfronterizos con esto lo que está empezando ya a sonar es que se está temiendo que la orden por valor de 10 millones de dólares pueda permitir a la nación eludir aún más las sanciones esto habrá que ver realmente qué objetivo tiene o no sea como lo de rusia que las aceptó en un inicio debido a las fuertes sanciones que le impusieron por el tema de la guerra y después ya ha dejado ya de usar al tener salida con el rublo y por parte de china ya le dirán pues debido a las sanciones está haciendo lo mismo a la hora a ver si realmente las adopta y las utiliza o simplemente es para evitar sanciones y poder eludirlas y ayer al cierre de nueva york salió resultados de coinbase y coinbase ha perdido más de 1.100 millones o lo que es el equivalente a 4,98 dólares por acción cuando los analistas esperaron una pérdida de 2.65 ya que es prácticamente el doble esto en comparación con los anteriores resultados que fueron unas ganancias de 1.600 millones también los ingresos han caído desde los 2.200 de hace un año a los 808 o sea que los resultados son bastante peores de lo esperado y son bastante malos para la compañía y un exchange alemán llamado nuris se declara insolvente ante el tribunal de berlín se declaró en quiebra ayer en alemania y en principio la motivación que pusieron es que se vio afectado por el colapso que sucedió en celsius y esta sería la primera cripto empresa el primer exchange alemán en admitir dificultades y el exchange de criptomonedas zipmex que congeló sus fondos dice que reabrirá retiros de bitcoin y ethereum y concretamente ha programado para el 11 y el 16 de agosto para la liberación de ethereum y bitcoins y curve finance informa sobre un ataque a su plataforma y reporta pérdidas por 570 mil dólares ha sido víctima de un hackeo y aquí concretamente comentan que el problema ha sido que han secuestrado el dns de curve.fi parece ser que no ha sido el problema de curve sino del propio proveedor de dns y el problema en sí radica en que si tú accedías a curve.fi y querías realizar un swap en realidad no lo hacías alguna pool dentro de curve sino que ese swap lo que estás haciendo es aprobar una transacción hacia un contrato malicioso y ahí estaba el problema que el dinero no iba dentro de la plataforma sino que se iba hacia afuera y con este sistema han conseguido robar 570 mil dólares parece que el problema ya está solucionado todo y eso de momento piden evitar utilizar el sitio hasta nuevo aviso y según este anuncio publicado en la plataforma de binance shiva tanto como avax y xrp ahora se pueden usar en más de 60 millones de comercios porque han sido aprobadas por el método de pago popular de binance card y reddit anuncia alianza con ftx comenta que está integrado con el servicio de pagos ftx pay a través del cual usuarios podrán acumular puntos para luego gastarlos en la compra de tokens comunitarios y también comunican que han migrado su sistema reddit community points a la blockchain de segundo nivel de arbitro esto permitirá a los desarrolladores crear juegos redes sociales y otras aplicaciones que utilicen el token de reddit y hablando un poco de ethereum y su polémica bifurcación también sale al paso el ceo de okx y declara que la plataforma de intercambio apoyará la fusión de ethereum y considera la posibilidad de listar también el fork de ethereum aparte del proof of work dependiendo eso sí de la demanda que tenga el mercado y circle ya oficialmente informa que sólo respaldará la versión de proof of stake ethereum una vez llegue la actualización del demerch y hablando un poco tornado cash la comunidad está reaccionando y está se está quejando bastante sobre el tema de la prohibición y hasta el propio vital butering ha salido el paso diciendo que también tornado cash se usa para buenas cosas de hecho desde que salió una noticia tornado cash usdc github están exponiendo que hay un entorno bastante centralizado en el mundo de las criptomonedas y que no está tan descentralizado como nos querían hacer ver de hecho por ejemplo si miramos un poco la normativa europea aquí podemos ver que no sólo será cosa de eeuu también con la próxima revolución de la unión europea estos mezcladores serán vistos como transacciones de alto riesgo por tanto los activos conectados que han utilizado esta plataforma serán difíciles de desactivar y necesitarán una justificación y podrían informar a los supervisores financieros sobre su uso con lo cual es una pérdida de privacidad brutal y pierde todo sentido de la herramienta en este caso si vamos de tornado cash aparte sumado a esto también han salido infura y alchemy también bloqueando a tornado cash tras las sanciones se están sumando más a la prohibición que está haciendo por parte de eeuu esto como ya comenté en el vídeo de ayer está dando a entender que cuidado con ciertos ideales descentralizados porque aún quizás estamos un poco lejos de esa descentralización deseada y ayer cuando se prohibió el uso de tornado cash un usuario travieso está demostrando que esta prohibición puede ser difícil de aplicar y está enviando estirio de tornado cash a distintas celebridades y famosos y por ejemplo este informe según china análisis las organizaciones de ciberdelincuentes afianzadas en rusia solían representar una parte significativa de todas las criptomonedas enviadas a los mezcladores sin embargo como podemos ver en este gráfico la situación ha cambiado recientemente ya los grupos principales están afianzados en corea del norte y su participación sigue creciendo entre ellos seguramente sea lazarus uno de los más famosos pero para que veamos que están cambiando de un peso importante que había en rusia por uso de mezcladores y lavado de dinero a corea del norte que ya la excusa principal de eeuu a la hora de bloquear el tornado cash es por ser usado por según qué países para lavar dinero pero de pasando a la economía el s&p 500 cae por cuarto día consecutivo mientras los inversores se preparan para la actualización de la inflación hoy será el gran día el dato de la inflación ayer por ejemplo ayer martes el nasdaq cayó después de que las malas previsiones de la empresa micron technology arrastran a los valores tecnológicos y sobre todo de chips mientras que los inversores siguen a la espera de los datos sobre la inflación que alimentará o no los planes de subida de tipos de reserva federal de eeuu la quiebra que se lleva porque una inflación elevado hoy miércoles tras las sólidas cifras de empleo de la semana pasada probablemente empujarán a la reserva federal a continuar con las grandes subidas de tipos y esto tendrá un efecto y las traerá sobre la reciente recuperación del mercado ayer surgió un dato y a partir de este dato el mercado empezó a caer se giró el dato en concreto fue el dato indicador adelantado de inflación que da la reserva federal de cleveland y en este dato da una previsión para el mes de julio de una inflación del 8 82 recordad que la previsión es que hoy salga un 8 con 7 del anterior máximo del 9 con 1 por tanto estaríamos en medio tanto de la previsión como del posible techo es cierto que deja de aumentar la inflación pero seguramente es aún más alta de la que esperaba el mercado por eso la reacción que tuvimos en todo el mercado y esta previsión para agosto prácticamente la dan la misma dan 8 con 83 y estas previsiones de cleveland de datos adelantado de inflación no suelen desviarse mucho de la realidad ya os comenté ayer que yo esperaba quizás un dato por debajo del 8 o un 8 bajos un 8 2 un 8 4 que daría a pie a un sentimiento de que la inflación está bajando más rápido y que el tono de la fe pueda ser más relajado pero ayer por lo que sacó este dato de clima no y encima si ya nos fijamos sobre todo en la inflación subyacente que este es el dato que suele fijarse la fed y le gusta mirar para hacer su previsión la previsión de este dato subyacente de inflación era de 6 con 1 y cleveland indica que este dato seguramente pueda subir al 6 40 una subida bastante importante pensar que el dato anterior el dato oficial fue de 5 con 9 por tanto ya la previsión ya daba un aumento de la inflación subyacente y esta es la que realmente mira la fed pues cliveran dice que no será de 6 con 10 será de 6 40 por tanto bastante peor que la previsión y bastante peor que el dato anterior esto demuestra que la inflación no sólo no está bajando sino que está aumentando en la inflación subyacente este dato junto con la previsión anualizada provoca que el mercado no le ha sentado bien esta estimación y ayer tuvimos las caídas por tanto veremos hoy qué pasa realmente con la cifra oficial del ipc esto como en todo hemos visto que tenemos unos datos de empleo y pip que son buenos pero son datos que son retrasados van más tarde de la reacción del mercado en cambio los datos de pmi son adelantados datos de pmi de manufactura de servicios y esos datos sí que son malos y suelen ir adelantados cuando tenemos datos de pmi que están demostrando que el mercado y la economía están a la baja mientras que tenemos datos como los de empleo o los del pib que no suelen ser datos retrasados y están siendo buenos esto nos indica un cóctel de que realmente la economía no está tan bien como nos indican pero habrá que estar atentos del dato ipc de hoy aparte de esto tenemos los costes laborales que también salieron allí en américa que se están disparando ya tiene un aumento doble dígito y esto es un indicador que se están subiendo salarios y cuando esto ocurre se hace realmente difícil controlar la inflación este sería un dato más seguramente que ha tenido peso en esa previsión de cleveland sobre todo en el dato subyacente de una subida a nivel de 6.4 y de una previsión de inflación anualizada del 883 832 si a esto le sumamos que el sp no está pudiendo con la zona de los 4.200 si a esto le sumamos malos datos en las empresas tecnológicas si a esto le sumamos el conflicto de china taiwán si a esto le sumamos la mini guerra que está viendo dentro de la central nuclear de de ucrania que encima la central nuclear más grande de europa todos estos eventos podrían desestabilizar por completo el mercado cualquier evento de estos una caída repentina en sp la continua salida de datos malos tecnológicos y un evento no previsto en china taiwán o un cohete mal dirigido en la central nuclear todo esto es lo que aún tenemos que tener pendientes aparte del dato de inflación por todos estos datos la inestabilidad en los mercados es bastante alta para ser un mes de agosto y de por sí ya los meses de agosto donde la liquidez es menor las horquillas se suelen abrir y los movimientos más inesperados y volátiles pueden suceder por otro lado según black rock el mercado se dirige hacia una estanflación y los inversores deberían buscar seguridad en acciones de baja volatilidad y renta fija esto es lo que dicen desde black rock recordar que ayer el ceo salió noticia que se va a pasar está deshaciendo de sus propias acciones por otra parte el banco de inglaterra comenta que probablemente tendrá que subir más los tipos de interés desde su actual nivel máximo de los últimos 14 años todo esto para hacer frente a las previsiones inflacionistas que se están afianzando en la economía británica el banco de inglaterra es de los bancos que quizás está siendo más realista con todo y ya comunican y anuncian oficialmente que la prioridad de entrar en recesión para finales de año es muy alta quizás sea el banco que realmente está diciendo las cosas como son por otra parte el ministro de asuntos exteriores de taiwán dice que los ejercicios de china forman parte de un plan de invasión esto también es otro bullet que habrá que tener en cuenta por si peta en cualquier momento y hablando de china biden firma un acuerdo de ley para impulsar los chips estadounidenses y competir contra china ayer martes firmó un proyecto de ley histórico para proporcionar 52 mil millones en subsidios para la producción e investigación de semiconductores en eeuu y así impulsar los esfuerzos para que este país sea más competitivo frente a los esfuerzos científicos y tecnológicos de china se cae saltó la noticia de que la industria china de chips ha dado un paso gigantesco a nivel tecnológico y está ya seguramente a la par o por encima de eeuu de ahí la reacción de eeuu en esta inversión para intentar hacer frente a esta evolución en china con la foto parece hasta cómica y todo el índice de medio codice en el mercado tradicional está en 49 está prácticamente a la par 50 y en el sector escritomoneda está en 31 y para hoy miércoles bueno el dato que lo va a equilibrar todo dato de inflación eeuu dato de ipc es el dato clave recordado un poco todo lo que os he ido comentando estos días y parte de hoy también que un dato peor de lo esperado la puede liar bastante y hundir los mercados en previsión a maniobras futuras por parte de la fed seguiremos muy pendiente de este dato tanto del mensual como de datos subyacente sobre todo este de aquí y este de aquí serán los grandes dato anualizado y dato de subyacente que si estamos sobre lo previsto y si las previsiones son acertadas también será un mal dato para el mercado pero como sea un peor habrá que estar muy atento y observar movimientos que se produzcan justo en ese momento y también para hoy miércoles dar resultados disney seguiremos ya que afecta en parte al sector escrito al tener alianzas con empresas como polígono pero repasando un poco el mercado no quiero ser tampoco augurero parece que esto es todo el rato lanzando más noticias pero quiero dar conciencia y ser sensato en que cuidado que no estamos saliendo de una crisis que la crisis son más largas las recesiones son muy largas y apenas estamos entrando yo sólo quiero dar aviso de que vayáis con cuidado que esto no es el suelo seguramente y que tengáis o que valores otro escenario posible en el caso de que sólo valores el escenario de que aquí ya nos vamos para arriba que por si acaso tengas otro escenario previsto otro escenario bajista por todo esto que os he comentado a nivel macro y a nivel global y que tengáis vuestra propia estrategia en el caso de que empecemos a ver pérdidas de niveles importantes del sp pérdidas de niveles importantes del btc decidium etcétera yo lo comento porque siempre todo que veamos que esto va arriba siempre hay que tener planes de reacción por si los planes se truncan si el mercado se gira y si esto se va para abajo porque respecto al sp pues sigue aquí seguramente pendiente a la salida del dato por tanto seguramente no tengamos mucho movimiento y en london hasta la hora del dato a las dos y media hora española y como ya estuve comentando en el directo de delox me chirría un poco ver esta zona de aquí por tanto no me extrañaría ver un dato malo que limpiar arriba y se fuera para abajo el mercado y en caso de ser un dato bueno pues que viniera a limpiar y ver cómo nos aguanta esta zona de 4200 zona la cual ya hemos comentado días atrás que hay un gran posicionamiento por parte institucional esta subida tiene poco apoyo también por parte institucional lo cual debilita todas estas zonas como zonas a romper y mantener y aumenta la probabilidad de que está en zona realmente de rechazo y más cuando están pendientes de datos económicos importantes pocas previsiones para hoy pendientes del dato y ver cómo reacciona y según reacciona el sp veremos cómo puede acompañar todo el mercado y a modo de curiosidad fijaros en este gráfico sé que los americanos les gusta mucho hacer comparaciones este es el gráfico del sp del 2006 al 2008 el gráfico que está en este amarillo este es el gráfico de cómo evolucionó el sp en la tendencia alcista y luego en la crisis subprime cómo empezó a caer lo comento porque el gráfico blanco es la situación del sp actual en esta zona de aquí el sentimiento del mercado era exactamente muy parecido al de ahora me acuerdo que en aquella época ya se hablaba de que habíamos hecho un solo en esta zona que los bancos habían aguantado bien el tema de las crisis subprime de los productos tóxicos que los bancos centrales iban a poder ayudar que todo no era tan malo como se preveía tal data y estaba subiendo justo como estamos haciendo ahora y en esta zona aquí empezaron a salir tres o cuatro noticias realmente malas me acuerdo en concreto era el banco de uchbank banco alemania que es el banco más grande de europa que tenía una exposición enorme en productos tóxicos y en bonos basura y empezó el mercado caer pero si fijaros en la pena sin retroceso a cuchillo empezó el mercado a caer y esta situación que ahora limpiamos era muy parecida a la de ahora a nivel de de comentario de sentimiento de que hemos hecho suelo que lo peor ha pasado y aquí prácticamente la crisis había empezado no había hecho aún gran daño al mercado en el sector y la gente aún era optimista de que realmente hemos hecho suelo y que lo peor había pasado con esto digo que a ver a veces no tienen por qué cumplirse estas comparaciones pero mucho cuidado porque estamos viviendo quizás un rebote dentro de la tendencia alcista que por diversos factores como habéis comentado ya que no estamos acompañados por la parte institucional encima estamos viendo fuertes ventas de ciertos fondos como black rock que encima tenemos datos macro que están diciendo que la cosa va a ir mal algunos bancos centrales que no maquillan tanto las cosas como el banco de inglaterra está diciendo que cuidado que viene una recesión fuerte para final de año tenemos muchos datos que nos pueden indicar que esto puede volver a repetirse por tanto esto no nos va a decir realmente lo que va a pasar ni que va a ser exactamente lo mismo pero nos tiene que hacer ver que cuidado que debemos protegernos debemos crear diferentes escenarios por si ocurre y tener muy presente que quizás no estamos haciendo suelo en los niveles actuales y que hay una posibilidad que para nada creo yo que es pequeña de que podamos volver a ver mínimos por debajo de los mínimos actuales el dato del big study estar bajo está empezando a reaccionar quizás seguramente conforme se acerque el dato veamos un pequeño repunte del big y tanto el bono como el de x y están en las zonas de estos días a la espera seguramente del dato de inflación de hoy perfecto porque respecto a btc no es ajeno a lo que va a pasar hoy por tanto también tenemos que estar muy pendiente al dato de inflación tampoco es ajeno a dónde está el s&p cómo va a afrontar esa zona de 4200 y todo este contexto global va a influenciar que btc tenga una respuesta u otra cuando tuvimos el rebote aquí y este rompimiento de estructura la figura para ir a romper y a barrer la zona los 25 aumentaban probabilidades la cuestión es cuando hemos tenido este giro y estamos perdiendo algunos niveles que son importantes hay que empezar ya a valorar como siempre comento escenarios de giro escenarios bajistas para mí la zona que sería bastante clava que no la perdiera es esta zona que comprende los 22 700 que justo ha tocado ahora 22 670 exactamente y la zona de 22 400 esta zona ahora mismo porque como está configurado todo sería la última zona alcista de rebote para querer ir a romper con una probabilidad bastante alta los 25 si esta zona no la respeta y la perdiera muy atentos si no es un giro de limpieza y si realmente confirma rotura porque esta zona los 25 perdería bastante bastantes opciones y empezaríamos a observar ya zonas de mínimos si por contra miramos ethereum ethereum ya de hecho ha respetado a la perfección esta zona que es la zona de 1655 a 1684 la respetado al milímetro y sería importante que aguantara que me gustaría ver una rotura de esta estructura interna vuelta y reacción en esta zona de aquí si esto sucediera antes de la noticia podría ser buen augurio para intentar ir a por la zona de los 1820 pero también tenemos que tener un ojo al dato de inflación hoy nos condiciona toda la operativa pero parecido me gustaría mucho ver ver que decir ya ha llegado bien a esta zona de rebote rotura de este nivel de aquí vuelta y reacción con un patrón de giro en esta zona para venir quiere atacar esta zona de aquí y vigiar el muy de cerca la zona del 178 para ver cómo reacción al precio cuando llegue a esa zona pero esto lo que esperaría para ethereum que coincide con lo que espero para btc btc no me gustaría que perdiera esta zona y ahora me gustaría justo el mismo patrón que subiera rompiera esta zona que si os fijáis pues corresponde en esta zona de aquí volviera me dejara una zona importante aquí de giro apoyada por una estructura bastante con bastante momento y en esta zona valorar un ataque a la zona de los 24 y 25 teniendo siempre un ojo en la zona de los 23 800 que será la primera zona delicada que confirme si realmente este momento es bueno o no este patrón es el que me indicaría que la zona de 25 sigue siendo válida si esto no sucede y empezamos a testear las zonas de mínimos y la perdemos o veo un patrón de giro muy evidente aquí de limpieza de giro o automáticamente empezaré a focalizar ya para empezar a abrir cortos 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 buscando estas zonas de aquí y debilitando mucho ya este mínimo de aquí y esta zona de aquí por tanto ya la zona de 25 la vería más complicada ya os digo estos escenarios escenario que voy analizando día a día y pueden ir cambiando en cualquier momento y más con datos importantes como el de hoy pero esta es la previsión que tengo de trabajo para hoy para btc y de cara a forex seguimos igual que el lunes y el martes euro dólar encajonado en esta zona de aquí quiero que me decida para dónde quiere ir y empezar a trabajar supongo que también están muy pendientes de lo que sucede en américa y en el caso de libra por abajo la misma zona y por arriba yo me esperaba ayer quizás una pequeña limpieza aquí arriba y aquí buscar un corto pero no sucedió por tanto sigo esperando esta zona para entrar a cortos y esta zona de rotura para confirmar que seguimos con el movimiento bajista y seguir entrando en diferentes zonas para trabajar el precio esto es lo que espero para ir para forex pues ya estaremos por hoy que va muy bien el día cuidadosos el es cuidado con la noticia americana y nos vemos mañana hasta luego y y y y y